Si quieres asiste todo, lo vas a hablar. Ah, claro que sí. Ah, claro que no, es obvio, no. O sea, cuéntanos. Bueno, pues estamos aquí en Feria del Libro, venimos a promocionar lo que vienen siendo los tres nuevos cómics que estoy sacando. Solaris llega para el día miércoles, jueves, y ahorita tenemos lo que es la revista Épica, que es lo que estoy sacando ahorita, lo que es lo más reciente, junto con Exodus, que como ya lo habían visto en la anterior entrevista, lo he estado trayendo constantemente a cada una de las ferias del libro, junto con mi cómic de Hellriders. Ok, perfecto. Cuéntanos de qué trata este cómic Hellriders. Hellriders, déjenme, voy por ellos. No tardo, estoy a tres pasos. Exactamente. Bueno, como yo les voy diciendo, miren, estamos en la Feria del Libro aquí con el Sir Odelod, con nuestro queridísimo Sir Odelod. Él está en el stand número 14, de hecho, podemos ver que en el fondo está enfrente la catedral, y ahora sí, a ver, cuéntanos. Miren, este es el cómic de Hellriders. Es un cómic donde cuatro chicas son sentenciadas a muerte por diferentes causas, algunas son justificadas, y en especial hay una de ellas que fue encarcelada injustamente. A esta chica la metieron a la cárcel, la metió su marido justamente para quedarse con todo el dinero que tenía ella, porque era una modelo famosa. Una organización la secuestra y le da una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad es que tiene que cumplir una serie de misiones y una vez terminadas, ella será libre. Lo que no saben es que justamente la organización contra los que ellos van a ir a pelear, que es una organización terrorista, resulta ser una organización que posee un arma que puede destruir no solamente el mundo, sino que puede destruir el tiempo tal cual. Ok, digo, es bastante interesante. Muestra si quieres otra vez la portada. Vengan, adquiéranla, de verdad. Son muy, muy interesantes. Si quieres mostrar tus dibujos, por favor. De aquí, de tus revistas, si quieres. De tus cómics, perdón. Miren, esos son los interiores. Para que chequen. La verdad es que hace unos excelentes dibujos. Tú me estabas comentando que todo lo elaboras tú, investigas tú de muchos temas, todo lo ves como una película. Chequen nada más la calidad. Es una excelente, excelente calidad. Todo es de manera independiente. Él absorbe todos y cada uno de los gastos. ¿Estamos en eso? Miren, chequen. Chequen nada más para que vean. Es muchísima, muchísima calidad. No sé cuántas horas al día puedes quedarte dibujando. Una página, por lo regular, tiene que ser entre dos y tres horas de trabajo continuo para poder terminar entre boceto y entintado. A ver, esa de Exodus, que es de la que comentabas en la entrevista, que es la que a mí me llamó muchísimo la atención. Este es un compendio, son los dos primeros tomos de Exodus. Los dos, son el tomo números cero y el uno. Están condensados dentro de este COVID. Están condensados dentro de este COVID. Como ven, nosotros tenemos el papel, de hecho, la portada es un papel bastante bonito. Es papel cuché de 300 gramos. Lleva interiores de portada color. Y son 80 páginas de interiores. A diferencia de otras publicaciones que hay aquí, que son de un tiraje de menos páginas. Aquí pueden checar más o menos de qué va la historia. Chequen nada más la calidad de, ahora sí, pues dibujos que él hace. Todo lo hace a mano. Él, pues, lo va detallando poco a poco. Y chequen que las viñetas de los textos no son tan largas. Son frases cortas, pero... De hecho, sí hay frases largas. En algunas, ajá. Es que todo se maneja, el cómic se maneja por tiempo. Y la manera de manejar el tiempo dentro de un cómic es justamente la cantidad de diálogos. Ok. Por ejemplo, aquí te puedes dar cuenta en esto. Ve la cantidad de diálogos que hay. Porque te está explicando todo lo que tiene que ver con el exo. Esa es la cuestión. Sí, es la parte que tú nos comentabas, ¿no? Sí, exacto. Que explicabas de este cómic, que es muy científico, pues, tiene mucha acción. Tiene mucha acción. De hecho, sí les va a gustar porque tiene de todo. De hecho, el siguiente tomo va a ser un tomo un poco más heroico. Me gusta mucho. Es de... En este cómic es donde nos habla de la espada... De filo molecular. Ándale, filo. Es que todavía no me lo aprendo. Sí, es un arma que puede cortar cualquier material. Exactamente. A ver, ¿tu otro cómic? Esta se llama Revista Épica. Ok. Vean, chequen nada más. Trae tres historias. Dos que son este... Una que es de género de fantasía. La otra que es de género de horror. Que es esta de aquí. Permíteme tanto. No te preocupes. Esta de aquí es de género de horror. Más bien terror. Ok, perfecto. Y terminamos esta Épica con un relato de terror. Titulado El Lamento. Es una historia cortita. Está inspirada en algunas vivencias que yo tuve. Ok. Y terminamos con una ilustración a blanco y negro y una torre. Miren, o sea, vean la calidad de trabajo que hace aquí Sir Odelot. Él tiene su propia editorial. Tiene su propia, pues ahora sí, marca. Es una marca de hecho, sí. Ajá, ya tu marca es Odelot Production. Sí. Porque incluso en el cómic, mira, si quieres mostramos. Como pueden ver aquí, ya viene lo que es la marca. Y aquí dice Odelot Comics, que es Odelot Production. Y que tienes tu propia página. Sí. Y todo, a él lo van a identificar por esta parte que dice Odelot Comic. Y es como una especie de qué, de luna. Es una luna. Es una luna. Originalmente en Astro Comic tenía este luna. Ok. El lobo. Siempre el lobo y la luna de plata. Ha sido un simbolismo muy grande dentro de mí. El lobo es un animal que se mueve en manada. Un animal que lo hace todo con ayuda. Ok. A pesar de su piedeza y de su fuerza, se valen sus números. Y en los números es en lo que nosotros nos inspiramos. Yo lo que quiero es sacar un producto de calidad. Porque creo que México merece un producto de calidad. Exactamente. No, pues muchísimas gracias a ti, mi queridísimo Sir Odelot. Así que vénganse, láncense aquí al Zócalo, a la plancha del Zócalo. Y vengan directamente al stat número 14, donde dice Odelot. Por favor, compren los cómics, compren los separadores de libros, vean todo el trabajo que tiene él. Porque no solamente hace cómics, también trabaja sobre fotografías para hacerlas en Catrinas o en algún tipo de... Trabajo en ilustraciones bajo pedido, para cualquiera que guste. Exactamente. Así que pues muchísimas gracias, mi estimadísimo Sir Odelot. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias por esta entrevista. Saludos a UTA Radio. Saludos. Así que... Y los voy a recomendar ahorita con dos de mis compañeros. Que te van a checar. Así que... Claro que sí. Esperen el siguiente live. Exactamente. Así que denme unos minutitos y vamos con los siguientes compañeros, porque también tienen una excelente, excelente calidad. A ver.